Estamos listos Sigue molestando allá Mr. Dimitri Allá lo llevan a cuadrar, está entrando, se da vueltas de nuevo Entró Mr. Dimitri, estamos listos El juez observa y espera el momento indicado Partida en la Copa del Gran Sol Temporada 2012, la alargada mala para Skyler y Nadia El pijanete pierde los estribos, los recupera Y viene rápidamente el número 4, el caballo Aníbal O Aníbal a dominar la carrera, toma ventaja de dos cuerpos Aníbal al frente, está atacando ahora para el segundo Mr. Dimitri En el tercero viene ya de Skyler Angel Luego se quedó Phil de Heath, anda Fran Ross en el último lugar Aníbal está dominando en 22-3, los primeros 400 metros Aníbal con Ronald Ordóñez, domina la Copa del Gran Sol Pasó de Skyler Angel, corre en el segundo lugar En el tercero se quedó Mr. Dimitri En el cuarto anda Phil de Heath Último el caballo Fran Ross, Aníbal con dos cuerpos Continúa dominando la carrera, sacó ahora tres En el segundo lugar sigue de Skyler Angel con Mr. Dimitri En el tercero pasó al cuarto ahora Fran Ross se quedó Phil de Heath en el último lugar Vienen a la última curva Aníbal el de César Cachazo domina cuando entran en la recta final En 44-4 Aníbal domina de Skyler Angel, corre en el segundo lugar Viene mejorando ahora Phil de Heath Por la parte interior para el tercero Aníbal se está cediendo posiciones El caballo de Skyler Angel corre mucho por la parte exterior de la cancha Otro que mejore Fran Ross por fuera De Skyler Angel, Fran Ross y Phil de Heath El de Iván Calito incontenible El de Iván por fuera viene pasando Phil de Heath El de caballo del Visur pasó y ganó la carrera El 5 Phil de Heath El segundo lugar para Skyler Angel con Aníbal Luego el caballo Fran Ross y último llega El caballo Aníbal en el último lugar